Hola queridos amigos, Kaita Kikuta, Tuzunikuta, Chayes, Pachimuchcanico, Distrito Vincho, Provincio Mamanga, Departamento de Ayacucho. ¡Vamos maestros! Kaita Kikuta, Tuzunikuta, Chayes, Pachimuchcanico, Distrito Vincho, Provincio Mamanga, Departamento de Ayacucho. Kaita Kikuta, Tuzunikuta, Chayes, Pachimuchcanico, Distrito Vincho, Provincio Mamanga, Departamento de Ayacucho. Kaita Kikuta, Tuzunikuta, 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 Chayes, Pachimuchcanico, Distrito Vincho, Provincio Mamanga, Departamento de Ayacucho. ¡Gracias! 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 ¡Guilinha! ¡Gracias! ¡Nagracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nueva generación! ¡Hijos recording de derechos! ¡No! ¡Gracias! ¡Volva, señores! 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 ¡Gracias! 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 Unión, unión, unión cultural de Pumafúquio, acto musical. Unión, unión cultural de Pumafúquio, acto musical. Unión, unión cultural de Pumafúquio, acto musical. Unión, unión cultural de Pumafúquio. Unión, unión cultural de Pumafú.